Un incidente fuera de lo común se registró la mañana de este jueves en el fraccionamiento Tres Misiones, un asentamiento privado ubicado al oriente de la ciudad. Y es que poco después de las 7 de la mañana, se realizaron desde ahí varias llamadas de emergencia alertando tanto de un accidente automovilístico como de disparos de arma de fuego. Al llegar, los elementos de las distintas corporaciones se encontraron con dos personas lesionadas, una en el interior de un automóvil Nissan Versa, de modelo reciente, y la otra tirada en el suelo, luego de ser arrollada por dicha unidad. Al final, resultó que la persona atropellada había agredido con un arma de fuego al conductor del automóvil, quien en respuesta, usó el vehículo para defenderse y malherir al responsable del atentado. Sin embargo, hasta el momento no quedan del todo claras las circunstancias bajo las que ocurrió esta serie de acontecimientos, pues existen cuando menos dos versiones de lo sucedido, aunque ninguna expuesta de forma oficial. La primera de las versiones indica que el sujeto atropellado intentó robar el vehículo a un hombre identificado como David Muñoz Carrillo, de 59 años, quien al verle apuntando con un arma de fuego, decidió defenderse con su automóvil y terminó arrollándolo, después de lo cual se impactó contra un árbol. El presunto delincuente, en un intento por defenderse y según esta versión, disparó en un par de ocasiones, atinando en uno de los hombros del automovilista. La segunda versión indica que se trató de una agresión directa, realizada al exterior del domicilio del automovilista, a unas cuadras de donde ocurrió el accidente, por parte de la persona que fue después atropellada, misma que ingresó con fracturas diversas al Hospital General 450, donde fue identificada como Aurelio A., de 53 años de edad. El sitio del percance fue cercado por personal tanto de la Policía Estatal Acreditable como de la Fiscalía General del Estado, que en primera instancia inició el procedimiento ministerial correspondiente con el robo como móvil del incidente, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Cabe señalar que mientras David Muñoz, propietario del automóvil, se encuentra fuera de peligro, el señalado como agresor inicial está en estado crítico en el Hospital General 450.